¿Cómo estará el día? Ocho de la mañana con dos minutos, momento de actualizar los datos del tiempo. Empezamos con la sede de gobierno. Temperatura actual nueve grados etígrados va mejorando. La temperatura, cielos mayormente soleados para esta jornada, mínima cinco grados y la máxima será de dieciocho. Y con más información, hasta la ciudad más joven de nuestro país nos vamos hasta la ciudad del Alto con una temperatura actual de siete grados etígrados. Cielos mayormente soleados para este día jueves, la mínima fue de tres, pero la máxima alcanzará los dieciséis grados etígrados. Y con más información, hasta la capital del folclor, vámonos hasta Oruro, porque descienden las temperaturas en Oruro. Presten mucha atención porque hoy tendrán lluvias, la mínima dos grados, la máxima será de dieciséis. Y en la Villa Emperial, el comportamiento del clima será de esta manera, posibles lluvias y cielos mayormente nublados. La mínima dos grados, la máxima será de quince. Seguramente usted ya se prepara para salir de su casa, prepararse para una nueva jornada. Pues preste mucha atención a los datos del tiempo, porque en Sucre, la capital, la mínima fue de diez grados. La máxima alcanzará los veintiséis y tendrán cielos mayormente nublados y posibles chubascos. Y en la capital de La Sonrisa, nos vamos hasta Tarija con una mínima de catorce grados. La máxima será de treinta y dos. Sin embargo, tendrán cielos mayormente nublados y posibles chubascos. Momento de conocer los datos del tiempo para los tres próximos días. Acá en la capital paseña, tome en cuenta esta información porque se viene el fin de semana. Lastimosamente cerramos la semana, el día viernes, con posibles chubascos. La mínima seis grados, la máxima será de dieciséis. Y el día sábado tendremos similares condiciones climáticas. La mínima cinco grados, la máxima será de dieciséis. Y cerrando el fin de semana, el día domingo, tendremos cielos mayormente nublados y posibles chubascos. La mínima será de cuatro grados y la máxima alcanzará los catorce grados centígrados. Hasta acá los datos del tiempo. Continúe con la revista. ¿Cómo estará el día?